¡Humor laboral! ¡Sуется bajarita, puta mierda, malいますidad! No vale la baja, mis señorías social… No le doy la intención que trabajar… ¡Someta la ganacidad de trabajar! ¡Com fingerprints horarios y no quiero actar! ¡Por mis horarios no tendremos jurar! ¡Ya no puedes! ¡Esclarar los tiempos en tus lujos en esta sociedad! Tu consuelo sería ver este Algo que soya la gente de poder Tu consuelo sería veras Algo que soya la gente de poder Te quemarás ahí tumbada No solo la niña que no aguantará Ya no quieres, ni siquiera, ni nada Solo quieres, hasta patria Ahora ya, no quieres ser nada Ahora que trabaja, no te gusta No resisten, solo existen Así que mejor, hacemos la jugada Tu consuelo sería veras Algo que soya la gente de poder Tu consuelo sería veras Algo que soya la gente de poder Los sentimientos laborales Con impudencia Y las pensiones Privilegios y otra era Invisamos lo que nos queda En villas, barranos, colabas Tu consuelo sería veras Algo que soya la gente de poder Tu consuelo sería veras Tu consuelo sería veras Al Congreso sería la gente de poder Tu consuelo sería veras Al Congreso sería la gente de poder Muchas gracias Este micro me la juega, me la juega, me la juega